¿Qué es el liderazgo? Bueno, yo creo que los primeros líderes que uno tiene son nuestros padres, que de alguna forma te van encaminando en la vida con sus consejos, con sus formas de ser. Para mí el liderazgo es algo así como el sinónimo de ejemplo. Implica necesariamente el tema o el concepto de autoridad moral. Es importante ser líder porque es el que incentiva la gente y es el ejemplo que sigue la gente. Me parece que un líder es alguien que unifica, que trabaja en equipo. Si uno hace las cosas bien e incentiva a la gente a que haga las cosas bien, le va a ir bien. Porque puede haber muy buenos encargados, muy buenos asesores, muy buenos administradores, pero en realidad los que te terminan definiendo el futuro de tu producción en cualquier producción que sea, es la mano de obra que es la gente. Los liderazgos oficialmente vistos, proclamados y presentados, cuando digo oficialmente no me refiero a la dicotomía Estado-Privado, sino a la cultura oficial, por decirlo así, están agotados. En cuanto al liderazgo, nosotros lo vemos en relación a Jesús, ¿no es cierto? Gracias al Papa Francisco, creo que se ha visto que se puede liderar porque el mejor ejemplo fue él. Un líder, entre comillas, más que un líder es un padre, un pastor. Los inicios del siglo XXI demuestran la falta de líderes en el mundo, con novedades asombrosas, misteriosamente nuevas y hasta prometedoras, pero en un contexto de falta de liderazgo. El liderazgo sale, creo, en lo personal cuando hay un problema. Porque si no hubiese un líder, cada uno actuaría por su propio conocimiento que tiene en la rama, en la actividad de bombero. Fundamentalmente tiene que estar tranquilo, la cabeza fría, para poder comunicarse con el resto y poder salir de ese problema lo más rápido posible, de la mejor manera posible. Y por ahí se podrían superponer órdenes y eso puede llegar a llevar a cometer un accidente. Se puede imponer un líder. Eso se nace un poco, es un poco natural. Hay una cuota que se nace, pero también se crea y se desarrolla. La forma en que nosotros hemos construido el liderazgo local ha sido en equipos de líderes. Con el transcurso del tiempo muchos se van dando cuenta que son líderes porque hay gente que los sigue o porque trabajan en la comunidad. O sea que hemos identificado gente que tenía vocación de servicio, que estaba preocupada por su comunidad, que realmente le interesaba dejar una marca y los hemos juntado y los hemos ayudado a capacitarse y a fortalecerse para realmente poder hacerlo. Se puede liderar porque el mejor ejemplo fue... El sinónimo de ejemplo... Falta de liderazgo. Si uno hace las cosas bien y incentiva a la gente a que haga las cosas bien... A Jesús. Si no hubiese un líder, cada uno actuaría por... Un líder, entre comillas. Se van dando cuenta que son líderes... El liderazgo sale, creo, en lo personal cuando hay un problema. Se puede imponer un líder. ...y a fortalecerse para realmente poder hacerlo. ...se darse, pero también se crea. Hola, buenas tardes. Soy Diego Pons, coordinador de la región oeste arenoso y líder del proyecto Formación y Desarrollo de Personas de Movimiento. Hay situaciones que nos desafían a asumir nuevos roles en la conducción. Para hablar de liderazgo en nuevos escenarios, presentamos al autor del libro... Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Bernardo Blexmar. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Primero, buenas tardes. Realmente, después de almorzar, es todo un desafío entre la digestión y nuestra conversación. Vamos a ver quién gana. Y también les agradezco que estén desde ya. Después de una serie de presentaciones, en un caso que ocurrió que no es este, después de muchas, casi 12 presentaciones, no quedaba nadie en el auditorio. Bueno, entonces, el orador ve que entre todo vacío quedaba una sola persona. Y la verdad es que se emocionó mucho. Y le dijo, mire, le agradezco muchísimo que se haya quedado a escucharme, yo que soy el orador número 12. Dice, no, 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 yo soy el número 13. Bien. No es el caso. Acá tenemos 5.000 y eso nos agradecemos. Me gustaría tener esta conversación casi como una suerte de síntesis de muchas de las cosas que hemos escuchado y disfrutado durante esta mañana. Porque cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de una de las palabras tal vez más pronunciadas en los últimos tiempos, más denostadas en algún sentido y más requeridas en otro sentido. Y eso tiene que ver con nuestras propias experiencias, con los que fueron cierto tipo de líderes y otros tipos de líderes. Entonces, me gustaría estar como un poco en la trastienda de qué hay detrás de toda esta discusión. O por lo menos algunas reflexiones. La primera, tal vez no nos deje muy tranquilos. Y digo que no nos deja muy tranquilos porque si hay algo que hemos aprendido en este mundo y en este momento, es que tenemos un futuro bastante impredictible en el sentido en que es curioso. En los últimos 10 años han ocurrido enormes situaciones de rupturas internacionales, económicas, sociales y la mayor parte de ellas no han sido pronosticadas ni por expertos, ni por universidades, ni por centros de excelencia. De hecho, ocurren. Y casi una pregunta que sería banal por los resultados que podría tener y quisiera que la hagamos, aunque puedo esperar la respuesta es ¿cómo va a ser la Argentina en el 2014? 2014 es acá nomás. Y yo creo que nadie puede pronosticar algo muy concreto. Y es increíble porque tenemos que trabajar pensando en el futuro y es un futuro bastante difícil. Y esto también que hemos aprendido es que hay complejidades, situaciones, tensiones, situaciones que no son sólo racionales. Y tal vez uno de los primeros desafíos que tenemos es que hoy somos hereditarios de una formación básicamente racional. Suponemos que hay causas, que hay consecuencias y que nos tranquiliza bastante que haya buenos y malos como si esta cosa fuera totalmente de una manera o de la otra. Tal vez por eso quisiera desafiar inclusive la característica de lo que hemos conversado sobre lo humano. ¿Lo humano es bueno o lo humano integra la totalidad de nuestras grandezas y de nuestras miserias? Porque es tan humano aquello que nos enaltece como tan humano aquella gente que ha hecho mucho mal. Y sin embargo es parte de nuestra condición humana. Convivir con esta complejidad, entender las tensiones que tenemos, me parece que ese es el gran desafío. Ojalá hubiera, como en algunos momentos en las películas, los buenos y los malos. Y los buenos son totalmente buenos y los malos son totalmente malos. La cosa es más compleja. Y esto mismo ocurre cuando hablamos de liderazgo. Quiero que vean alguna de estas imágenes. Llaman la atención algunas, ¿no? Tenemos otra. Es interesante, ¿no? Porque en ese lugar hay una diversidad de personas. Y ahora quiero decir algo. Probablemente en un nivel todas estas personas han liderado y lideran. Han liderado y lideran. Porque la condición primaria del liderazgo tiene que ver con lo que llamamos hacerse cargo frente a un desafío determinado. Hacerse cargo tiene mucho que ver con lo que ocurre, me implica y estoy adentro de la situación. Nuestra larga tradición de poner afuera las dificultades no convive con esta idea. Quienes lideran se hacen cargo, cuentan una historia determinada acerca del escenario que les toca vivir. Esa historia prende en un grupo determinado, grande o chico. Gestionan sobre esa historia. Generan ciertos resultados. Y acá no hay diferencia, curiosamente, en esta condición primaria del liderazgo a nivel de valores. ¿Dónde hay una diferencia? La diferencia está en que primero la condición primaria tiene que ver con la construcción de un poder. También el poder es una palabra necesaria y también curiosa para discutir. Tendremos a pensar el poder como algo que está en el orden de lo minoso. Sin embargo, para hacer algo hay que poder hacer algo. Hay un viejo dicho que dice, querer es poder. Bueno, yo quisiera muchas cosas, pero aparentemente no puedo. Por lo tanto, tengo que construir poder. El liderazgo construye poder. ¿Dónde hacemos la diferencia? En una segunda condición. Acá sí podemos dividir entre Diceo, Gaibería y el resto. Porque lo que los diferencia no es el poder, sino el poder para qué. Y ahí están los valores. Ahí está en juego para qué se construye poder. Esa construcción de poder nos dice que hay poderes que están para el crecimiento, para la sustentabilidad, para que la cosa permanezca y crezca, y otras que están en detrimento de otras. Esta es la condición axiológica. Ahí está donde está el juego, el sueño, los valores a conseguir. Se dice que muchas veces hay liderazgos paradigmáticos y épicos. Aquellos épicos son los que vemos a alguien que es como nosotros, pero nos mantiene en el estándar. El Papa Francisco pone un estándar diferente. Es alguien como quisiéramos ser, o tiene los valores como quisiéramos ser. Ahí no solamente es líder, sino voy a inaugurar una palabra, referente. Necesitamos liderazgos, pero también referentes. Gente en la cual espejarnos ciertas cosas que tienen que ver con lo que queremos lograr. Y estos referentes y estos liderazgos, generalmente nos muestran un camino con una tensión entre lo que tenemos y lo que quisiéramos. Lo llamamos sueño, lo llamamos visión. Vinicio de Moraes decía de ese hombre que no necesita dormir para soñar. ¿Cómo es eso? Vean lo práctico nada más. Ya que estamos digeriendo, por favor nos paramos de nuevo. Quiero que hagamos solamente este pequeño ejercicio. Me encanta porque mi primer título es en educación física y son pocas las veces que lo puedo aplicar. Cierren los ojos por un minuto con el peligro de que se puedan dormir. Pero no. Cierren los ojos. Por favor, confíen en mí. Cierren los ojos. Cuando yo diga ya, cuando yo diga ya, sin abrir los ojos, les pido que extiendan el brazo derecho marcando el norte geográfico, sin pensar, listo, ya. Y por favor, no abran los ojos. Ahora, mantengan los brazos y vean para dónde vamos todos juntos. Mírense. Parece que no estamos en la misma visión. Yo tengo un amigo cordobés que me dijo, el norte está para allá. Por lo tanto, quiero que recuerden la imagen de lo que mostraban con los brazos antes y cuando todos íbamos a cualquier lado. Y marquen todos para el mismo lado, supongamos, para allá. Y quiero que vean esa imagen. Porque tal vez es la imagen que de algún modo nos junta a todos en torno a ese sueño común y visión. Es eso la visión. Ese es el sueño. Muchas gracias. Ahora, ¿desde dónde lo planteamos? ¿Desde dónde lo planteamos? Vamos un poquito a la trastienda. Tercer condición, la condición secundaria del liderazgo. Acá es cómo abordamos desde lo axiológico, desde los valores, la forma. Y hay muchas formas. Personalmente coincido enormemente con lo que se ha planteado esta mañana. Pero hay muchas formas, estilos, particularidades. Y un solo dato, que a mí me parece importante. Hagan lo mejor de acuerdo a su propio estilo. No hay nadie a quien imitar que uno no incluya en su propio yo. Hónrense en su propia elección. La peor de las técnicas es imitar la que no es mía. Y si no, prueben con el chiste. Hay gente que los chistes les salen graciosísimos. Yo los cuento y no se ríe nadie. Especialmente mis hijos. Por lo tanto, vale la pena saber que hay estilos. Ahora, ¿desde dónde construimos poder hoy? Poder duro. Se construye, lo decíamos, desde el cargo. El solo hecho de tener un cargo genera un poder determinado. Alejandro hacía esta diferencia entre el gerente, el administrador, el gestor y el líder. Es cierto. Pero el cargo incluye la fuerza o la amenaza de su utilización. ¿Se acuerdan que Paula hablaba de este tema de verticalidad, de control? Sol, obviamente, si hay algo que ha caído hoy, es el cargo. Como única respuesta de poder y de construcción de liderazgo. Pero no es en la organización. Recuerden cuando uno iba al médico y lo atendía y le decía lo que tenía que hacer y uno iba a la casa y hacía lo que decía el médico. Ahora uno va al médico, le dice lo que tiene que hacer, entra en internet y evalúa si lo que le dijo está bien o está mal y tiene cinco o seis posibilidades y le discute al médico. Pero le discute al médico, le discute al director de la escuela, le discute al maestro, le discute al gerente, porque de hecho lo que ha caído y declinado es el cargo como fuente de poder. Buena noticia y mala noticia. Vamos a ver por qué. ¿Hacia dónde nos estamos deslizando? Hacia el poder difuso. La posesión de valores escasos. Quien tiene un valor, conocimiento, conversación, escucha, que otros no tienen, genera un lugar de poder. Y la última, la seducción. Hacerse un lugar en el otro. ¿De dónde depende esto? De una dimensión que queremos plantear. El actor, el sujeto y el observador. Hemos sido formado para ser actores. Es decir, lo que tenemos que hacer. Piensen ustedes, estas conversaciones que tuvieron esta mañana, ¿en qué facultad hoy se están dando? ¿A qué ingeniero agrónomo le enseñaron a trabajar en equipo en la universidad? ¿A qué médico le enseñaron a tener relación paciente? ¿A quién nos enseñaron a escuchar, a tener inteligencia emocional? Curioso. Formamos al actor, pero nos olvidamos del sujeto. Y el observador es nuestra cuota de humildad que nos dice que vemos solo teñidos por quiénes somos y qué hacemos. Y por lo tanto somos parciales y sesgados. Si hay una sola explicación de por qué hay que trabajar en equipo, es porque todos vemos parcial y sesgado. Y podemos ver otras cosas con otros que la ven distinta. Ahí está el tema de la diversidad. Antes el actor estaba por delante, el sujeto por detrás. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? El sujeto está siendo cada vez más importante. Síntesis, uno no respeta al gerente, al médico, por el cargo, sino por quién es la persona que está detrás. Y cambia notoriamente un país, una organización, un grupo, por quién es la persona que lidera y no solo por el cargo que ocupa. Buena noticia, podemos formar al sujeto. Podemos trabajar con el sujeto. Podemos incluir competencias que tengan que ver con las competencias genéricas. Competencias que sirven para todos, al lado de las competencias técnicas. ¿Se acuerdan que mostraban, nombraron a Ken Robinson, ese educador británico? Él decía que hoy hay como una devaluación de la educación. Lo que para mí era un primario, para ahora es un jardín. Lo que era la universidad, ahora es el secundario. Cada vez pedimos más al actor. Curiosamente, no es suficiente. Ahora pedimos cosas al sujeto. Cómo banca la incertidumbre. Cómo gestiona, cómo se relaciona, cómo escucha, cómo insufla una cuestión de poder motivar. Y eso es el sujeto. Por lo tanto, podemos decir, en realidad, las competencias técnicas son del actor, las competencias genéricas son del sujeto. Recuerden esto. La gerencia corresponde al actor, pero el liderazgo siempre es del sujeto. Tres soportes de las competencias genéricas. La propia historia. Somos también lo que nuestra historia nos dice. Vamos a ver casos y cómo han influido las historias personales en eso, si las sabemos aprovechar. Nuestro perfil de personalidad es parte de nuestras competencias. Y las propias competencias, para nosotros, son las siguientes. Aceptar la humildad de ser observadores y no poseer la verdad. Si hay un tema que nos haya llevado a conflictos, es la lucha por la verdad como si hubiera una sola verdad. La mayor parte de nuestros conflictos es por quién tiene la razón. La pregunta. ¿Hay una sola razón? La competencia comunicativa. Hablamos, escuchamos, pero hablamos y nos comunicamos u oímos. Podemos oír, pero no escuchar. Competencia comunicativa. La competencia emocional y social. El pensamiento que integra la complejidad. Este es un ejemplo. Bueno, acrea, está vinculada al negocio agropecuario, abre la ventana y ve otras realidades para integrarlas a su lugar. Quienes se mantienen en el propio espacio, se les achica enormemente la posibilidad de pensar la complejidad y las relaciones. Y por supuesto, como decía de algún modo Axel, el aprender a aprender. Dos cosas más, por supuesto, vivir en el mundo de la tecnología, hoy es una competencia genérica. Dos que le agrego, salud y amplitud cultural. Quienes hoy lideran son también cuerpo. Hemos aprendido en la escuela que el cuerpo es eso que acompaña la cabeza para ir a dar un examen. Es algo más. Cuerpo es también salud. El sujeto que se enferma, que no duerme, todo lo que escucharon, de algún modo enflaquice la posibilidad del actor. Salud y amplitud cultural. Las mejores metáforas del mundo empresario no están en los libros de gestión. Están en el arte, en la literatura, en el cine, en las artes. Nos han enseñado que una cosa es historia, otra geografía, otra arte y otra management. Y la vida es más compleja y se interrelaciona. Los que van a tener una posibilidad de futuro más interesante son los que relacionen mundos diferentes para encontrar el propio espacio. De hecho, pensamos que, para darlo como un ejemplo nada más, si liderazgo es vínculo, fíjense en esta posibilidad. Por supuesto que nosotros tenemos vínculos. De acuerdo a la calidad del vínculo, es la calidad de las conversaciones. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de conversaciones con Axel? De acuerdo al vínculo, es la conversación que tenemos. Hay cosas que yo podría hablar con vos si tengo un muy buen vínculo. Bueno, eso es bastante normal. Hay cosas que puedo hablar con alguien y no con otro. Sin embargo, hay otra vía que nos está esperando. Se llama el punto al revés. Las conversaciones que podemos tener y que no hemos tenido, arman un vínculo diferente. Los vínculos y las conversaciones están absolutamente articulados. Lo que podemos hablar, que no hemos hablado con alguien, se transforma en un vínculo diferente. Ahí podemos pensar entonces que hay un desafío enorme. Si tuviéramos que sintetizar para nosotros cuáles son los puntos claves, competencias técnicas, saber técnico, competencias genéricas, saber ser, saber estar. El tema del capital social. Uno es solo, nunca. Uno es más las relaciones que tienen. Todos valemos por nosotros y nuestro círculo. El cuarto, surfear en la complejidad. Se trata de no enfrentar la complejidad, no enfrentar desafíos. Danzar con la complejidad, danzar con el desafío. Y por último, desde ya, el deseo. Si no hay deseo, se acuerdan, ganas. El deseo es el motor que nos mueve hasta un solo lugar. Serrat lo llamaba el pueblo blanco. ¿Se acuerdan? El cementerio. Ahí no hay más deseo. Y recuerden, el deseo no tiene objeto. Donde encontramos algo, vamos por otra cosa. El deseo suple muchas veces lo que las competencias no tienen. Por lo tanto, yo diría, necesitamos mucho de esto para generar sustentabilidad en las organizaciones. Pensar en el sentido, pensar en la eficacia de los resultados y pensar en la gente. Si podemos responder a estos tres puntos, habremos entrado en un nivel de liderazgo distinto. Entonces podríamos hacer el último ejercicio. Por favor, párense de nuevo. Últimos segundos y miran esto, nada más. Últimos segundos. Marquen hacia adelante con el brazo derecho. Giren hacia atrás hasta el punto máximo donde puedan ver y recuerden dónde apuntaron. Por favor, recuerden dónde apuntaron. Encuentren ese punto y vuelvan nuevamente hacia adelante. ¿Recuerdan dónde estaban apuntando? Bien, ahora hagan esto. Así. Cuerpo. Un poquito de elongación. Vamos, no hay problema. Levanto. Marco. Y ahora vean hasta dónde llegan, por favor. Esa brecha es entre lo que tenemos y la visión de lo que podemos lograr. Muchísimas gracias. Gracias.